FVTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus modeladores y sus invitados. Este programa es presentado por... Proexport Logistics. 6846 Northwest 67 Court, Miami, Florida 33166. Riviera Point. Construye tu futuro en Estados Unidos. BVB Motorsport. Tu dealer de confianza. Donatella by Carla Angola. Una marca de maquillaje con misión social. Politecnic. Universidad Politécnica en Doral. Any Lab Destinado Doral. Aramazonas Motors. Tu primer carro en los Estados Unidos. Russo Tars. Excelente atención al mejor precio. Programa Deuda Cero. Su solución al problema financiero. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Cómo están? Feliz viernes y buenas noches. No sé si son buenas noches. Hemos tenido unos días muy difíciles en la Florida. Porque cuando pasa en un condado, aunque no sea el nuestro, pasa en toda la Florida. Nos pasa a todos quienes vivimos aquí. Han sido horas muy duras para padres quienes habían despedido a sus hijos en la mañana antes de ir a clases. Y luego jamás regresaron. Nunca pudieron regresar a casa. Diecisiete jóvenes. Hoy Ted Dodge, congresista por la Florida, ha urgido al Congreso a discutir el tema de las armas. A frenar la venta de armas. A controlarla al menos. El FBI también está en la mira porque están señalando que podría haber cometido fallas. Incluso ellos mismos las admitieron. Que sí hubo fallas porque desde enero ellos tenían algunas pistas sobre la peligrosidad del atacante, Nicolás Cruz. Él, a quien ven ahí en pantalla, es Joaquín. Joaquín Oliver. Un estudiante venezolano. Bueno, nosotros estamos muy conmovidos por las diecisiete víctimas fatales y también por el resto de los heridos. Pero claro, siempre que es un compatriota no es porque el dolor sea más intenso, sino porque, bueno, sabes que es uno de tus hermanos, pues. Y tienes quizás más acceso por el tema de la nacionalidad, porque es más probable que conozcas a alguien quien haya tenido la fortuna de haber estado en la vida, ha formado parte de la vida de Joaquín y eso fue lo que nos ocurrió el día de hoy. Por cierto, justo en esta jornada una abuela, eso fue, si no me equivoco, ya les voy a decir el lugar, creo que fue en Everett. Esa abuela de Everett encontró un diario, el diario de su nieto de dieciocho años, en el que había todo un plan para hacer un ataque similar al de Brouwer. Lo denunció la policía y probablemente evitó más dolor y más muertes. Mientras eso pasaba, otra escuela en Seattle tuvo una alarma que afortunadamente fue falsa de un supuesto tiroteo que allí iba a ocurrir. Esto se repite demasiado, ya estamos conscientes de eso. Y quizás escuchar el testimonio de quienes conocieron a este joven, quien está rodeado en esa imagen de toda esa luz que él debía seguirle regalando a este mundo perdido. Jóvenes como él ya no están aquí para contarlo, pero sí están para sobrevivirles quienes los amaron, quienes los admiraron, quienes los vieron crecer. El caso del locutor venezolano Polo Troconis es bien particular, a él le costó mucho hacer esta grabación para nosotros, por eso quizás no lo quiso hacer en vivo, porque él conocía a los padres de Joaquín, vio crecer a Joaquín y alcanzó a decirnos esto sobre él, para que siempre lo tengamos presente. Hola Carla, muy buenas noches. De verdad que un millón por la oportunidad que me das para recordar, para hablar de la familia Oliver, familia venezolana, típica familia venezolana, emprendedores como ellos solos, Patricia, una gran madre, Manuel, un superpapá, los padres de Joaquín. Joaquín es uno de esos nombres, es una de esas víctimas, es uno de los rostros de la masacre de Parlan, aquí en el sur de la Florida. Más allá de recordarlos, creo que quisiera compartir con la audiencia de tu programa, Carla, una frase que me ha estado retumbando en la cabeza durante estos días, que me la dijo Manuel ayer cuando me acerqué a su casa para estar con él un rato. Polo, yo no me quiero seguir preguntando por qué pasó, sino para qué pasó. ¿Qué quiere decir Manuel con esto? ¿Qué entiendo yo? ¿Qué comprendo yo? Que hay que decirle un alto a las armas, hay que dar un stop a ese control que no es control, pero que sí es control. Hay esa paradoja que nos encontramos acá, que tal vez mi hijo tiene que hacer el servicio militar, pero para tomarse una cerveza tiene que tener 21 años, pero puede comprar un rifle de asalto en la esquina. Sí, muchos dirán, los proarmamentistas acá, que es un derecho constitucional, sí, pero es un derecho que viene de siglos, que se colocó en la constitución, pero que se puede reformar. Estamos en el siglo XXI y la evidencia está aquí, no solo es el sur de la Florida, ya vienen varios casos continuos. Creo que lo que podemos hacer nosotros, los influencers, los comunicadores, los medios, es para qué pasó, ese para qué pasó es para decirle alto, alto, y pedir un control a la libre adquisición de armas, a ir fácilmente y presentar una licencia y tener un arma de fuego, un chamo de 18 años. Cuando nosotros, yo fui a ir a la farmacia a buscar un antelérgico y tuve que presentar mi licencia. Creo que todos juntos podemos ayudar a ese para qué pasó. Influencers, medios, Carla, tu programa, que es un programa visto por muchísima gente. Los que son ciudadanos americanos pueden elevar, pueden llamar a su congresista. Gracias, Carla, por el tiempo. Nuevamente, gracias por este tiempo que das para apoyar, porque la familia Oliver lo que necesita ahora es apoyo. Mi más sentido pésame nuevamente a Patricia y a Manuel. Y Joaquín, vuela alto, muy alto, chamo, que en las imágenes que hemos visto en los medios de comunicación se ve que te adoraban en tu colegio. Protegías a los demás del bullying, te querían, deportistas, querías a tus padres. Cuando uno ve el Instagram de Joaquín, hablaba de su mamá como una roca, hablaba de su papá como su pana, como su héroe, que eso lo hacen muy pocos chavos. Joaquín, vuela alto. Carla, gracias. Patricia y Manuel, un fuerte abrazo. No, gracias a ti, Polo. Gracias por la confianza. Patricia y Manuel, nuestro abrazo cariñoso, amoroso, en este momento tan difícil. Hay una anécdota, ya para ir a la pausa, de un estudiante, compañero de Joaquín, quien salvó a dos de sus compañeros de clase, logró salvarlos, es un héroe. Pero su culpa, por eso es que son las huellas terribles de una tragedia, no solo para quienes perdieron a sus seres queridos, sino para quienes sobrevivieron a eso y lo tuvieron que experimentar también. Ese estudiante se culpa, a pesar de haber salvado dos vidas, por no haber podido salvar a su querido amigo venezolano, Joaquín. Regresamos luego de la pausa de publicidad.